Para una boda entera, y nosotros, ustedes saben que con 400 dólares no se hace nada, ni siquiera en aquella época que se usé la se usé. Bueno, pues ella me dice, mira Danesa, yo lo que puedo hacer es, caballero, una clienta, se sentó ahí, no es otra persona, no era una amiga, no era una hermana, se sentó ahí, un gran instrumento de Dios para nuestras vidas, y me dijo, yo te voy a conseguir el hotel más barato. Yo sencillamente dije, ah, está bien como tú digas, pero yo no tenía un medio. Bueno, no teníamos dinero todavía. Ya después, eso fue para hacer tiempo, ¿no? Entonces ella me dice, conversando, yo también con mi compañera de trabajo, yo hablando, yo quería un vestido morado, y a Ale le gusta mucho el color morado. A Ale también le gusta mucho el color morado. Ese es el vestido morado que está ahí. El morado. Este, mami, este. Y miren, este vestido que ven aquí, ella escucha la conversación, ya le estamos diciendo que no teníamos dinero, y me dice mi compañera de trabajo, Danesa, ahí encontraste el vestido para tu boda. Le di para el torno a boda, le dije, para nada, mija, si los vestidos están carísimos, yo quiero un vestido morado. Caballero, yo estaba atendiendo a la muchacha, y la muchacha me dice, ¿qué, tú necesitas un vestido morado? Dio, le dice, espera un momentito, cogió su celular, llamó a su hija, y la hija, y bueno, y ella me dijo, se viró y me dijo, ya tenés el vestido morado. El vestido morado está precioso, es un vestido de gala, un vestido con cola, con perla, abierto hacia la pierna. Y con el buque, también el buque no lo prestó. Todo, todo, caballero, miren, no me presto los zapatos porque no me servían, porque la hija usaba un 41, un 40, y yo usaba en aquel entonces un 36, ya estoy más grande porque en Parí, bueno. Yo fui un 38, y pues ella fue una gran manifestación de Dios para nuestras vidas. Me prestó el vestido, maravilloso, es precioso, me prestó el buque, me prestó el buque, el vestido. El vestido y la luna de miel, el buque, el vestido. Después de eso, pues bueno, ella me había dicho que nos iba a conseguir la luna de miel. Y nos íbamos, Alejandro y yo, para un viaje misionero, por mi congregación. Ya teníamos el dinerito guardado aquel, los 400 pesos. ¿Vas a andar? Gracias. Y bueno, ya teníamos ya mi torna boda, ¿no? Porque ella me lo iba a prestar. Me llama ella, cuando íbamos para Camagüey. Nos íbamos para Camagüey, el viaje a misionero, en la huevo para allá. Y ella me llama y me dice, Danesa, acá van a hacer la rebaja. De 170 C.U.C. Que costaba la noche. Que costaba la noche, es decir, el día con la noche. 170 C.U.C. lo bajaron a 47. Caballero, 47 C.U.C. de 170. Era exactamente casi el dinero que teníamos. Y yo le dije a ella, pero imagínate tú, ahora mismo estamos camino a Camagüey. Yo no puedo darte el dinero porque yo estoy en la guagua. Me le dije, nosotros miramos el lunes. ¿Tú crees que eso fue un viernes? ¿Tú crees que tú me lo puedas pagar y yo el lunes te doy el dinero? Y me dijo, ah, no hay problema. Caballero, eso no lo hace nadie. Solamente se sabe que está la mano de Dios ahí. Porque una persona que me conoció un día en una peluquería y que se manifestó así de esa manera, con ese amor, con ese desprendimiento, con tantas cosas, se ve que está la mano de Dios en medio de todo eso. ¿Qué le dice usted? Él me dijo, no hay problema, yo te lo pago. El lunes cuando íbamos a La Habana, fuimos y le llevamos el dinero que teníamos. Y ella no nos cobró un medio por encima, ni un centavo. A todas estas, nosotros seguimos sin dinero. Y ella nos consiguió, me dijo, tranquila que el transporte va por mí. Nos consiguió la bobo para ir para allá. Nos consiguió la bobo para venir para acá. De varadero. Los cartos, como yo quería, mi hotel con jacuzzi. Y fue espectacular. Los anillos. Los anillos, no teníamos dinero para comprar los anillos. Ustedes dirán, pero ustedes se casaron sin un medio. Sí, caballero, nos casamos sin un medio. Nos casamos sin un medio, pero gracias a Dios pudimos ver la mano de Dios en todo momento. Los anillos fue mi esposo. Bueno, ya te dije, no teníamos dinero. Y Ale decidió vender su celular. Un iPhone. Un iPhone 7. En aquel tiempo era un iPhone 7. Bueno, eso fue. A ver ustedes, el niño. El niño de la casa era el iPhone 7. El niño de la casa era el 7. El iPhone 7. Un iPhone 7 Pro. Déjenme decirle, Alejandro, le gustan mucho, 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 mucho los iPhones. Eso para él es... La vida misma. Él tenía un iPhone 7 de valor, así que... Que podía... Que podía vender, que podía sacar el dinero. Y entonces empezó toda esa compra-venta, vende con vende ese, compra otro, y así, 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 hasta llegar. Ah, bueno, a poder pagar el patio, poder comprar los anillos. No, a comprar los anillos. El patio viene después. Fue para comprar los anillos. Para comprar los anillos. Vale, vende su celular, para... Su celular, bajo de celular, bajo los mamados. Por dinero, así se va a comprar. Bueno, ya tenía un mes dinero para comprar los anillos. Estos anillos que están viendo aquí. Y el resto del dinero que quedó, pues, a ver, aquí yo tenía un patio, no tenía patio para vender la ropa. Y entonces, después, otro dinero que me regalaron para la boda, pues, el dinero de Ale y el dinero mío hicimos el patio. Que es el patio grande que ustedes han visto en los videos, dicen mi cumpleaños en Salem, etc., etc., etc. Ese patio fue una locura porque lo hicimos la misma semana antes de casarnos. No, una semana antes de casarnos. Ah, vale. No, fue una semana antes de casarnos. Bueno, habíamos que cambiar la ventana que teníamos ahí por otra ventana, subir el aire. Acá entonces tenemos un aire, un aire condicionado. Bueno, era quitar esa ventana de ese cuarto que estaba podrida, que ya no daba más. Quitarla, poner la otra ventana por acá, o sea, necesitar poner bloques. Poner una puerta, poner una puerta, la puerta del patio, bueno, hacer el patio entero. Pero bueno, todavía. Hemos terminado. Ya, no, esto. Para el patio todavía nos quedan cosas por acerca. Los trajes. El mío me lo alquiló mi mamá. Y el mío me lo prestaron, una amiga de mi mamá, que tiene una, junto con su hijo, tiene un negocio de, ¿cómo se llama? Alquilete de ropa, puede ser. Alquilete de ropa, y entonces tenían esos trajes. Es una perfilada para televisión. Bueno, pues llegó la boda. El buffet de la boda, caballero, prácticamente nos lo regaló completo. Una tía de Alejandro y su prima. Que tenían un negocio de buffet. Que también es tu primo, Javi. Y ella, la marca, le llevamos el azúcar y los coditos. Sí, creo que sí. ¿Hubo no? No, no. Le llevamos el azúcar y los coditos. Todo, absolutamente todo. Ah, no, y los platicos también. Los platicos. La azúcar, los coditos y los platicos. Todo, caballero, todo lo pusieron ellos. El cake, el buffet completo, todo, todo, todo. La mano de obra, todo. Todo. Y además, nos lo trajeron hasta aquí hasta la mar. Y ellos son de bien lejos de aquí. Caballero, miren. Nosotros vimos la manifestación de Dios en todo momento en nuestra boda. Porque desde que pusimos fecha, Dios se empezó a glorificar sobrenaturalmente. Y nos bendijeron muchísimo. Mi mamá tiró la foto. Un hermano de la iglesia de la congregación de mi esposo también, fotógrafo, nos hizo el video. Bueno, que ya le tienen que editarlo. Una hermana de la congregación de mi esposo, ya una señora, habló con su yerno que tiene un carro descapotable. Y nos prestaron, nos prestaron, nos prestaron el carro dos horas para que nos tiraran con la foto y para que diéramos la vuelta. Ustedes saben que les gusta dar a las personas en el carro. Aquí en una boda es pipipi. No sé si, yo creo que es, bueno, no sé cómo lo hablan allá, pero aquí. Aquí es pipipi. Entrando para que todo el mundo vea que te casaste, que te subiste en el carro. Así. Caminando por las calles. Bueno, cuando habíamos sentido aquí un poco de eso. Así. ¿Cómo fue que te llegué? Bueno, más antes, íbamos en el carro ya, íbamos a tener una foto y estaba pipipi, pipipi, el carro. Entonces pasamos por una zona de piso y nos dijeron, ¡Oye, no se tiren los calderos! ¡Oye, no se tiren los calderos! Tirarse los calderos, tirarse las cazuelas. Es como que... Vamos bajado porque ya, 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 tiréznos lo que haya, lo que haya, encuentre en la mano. Y bueno, pues nada. Y otro, otro pasó y necesito. Y bueno, pues nos casamos. Ese día yo tenía el anhelo en mi corazón. En mi iglesia había un grupo musical que se llamaba Reino lo Cubano. El anhelo en mi corazón que tocaron ese día en mi iglesia porque era como que... Como que es para y para divertirnos más, ¿no? Y ese día la pastora tocó, cantó todas las personas que pertenecen al grupo. Reino, culo y sin invento. Y para de fóspedear las amas, te venimos atrasando y el reino arrebatando. Si les estábamos tan atormentados ese día, yo ni cuenta me di, después fue que me di cuenta que habían cantado ese día, si cantaron ese día, que estaban para entrar, bueno ustedes saben que por más que uno quiera estar relajado, no puede estar relajado, es que ya, ahora ustedes ya tienen una organizadora de bodas, todas esas cosas, nosotros éramos organizadores, lo que gestionábamos, que la gente todo el mundo comiera, y tú sabes, y entonces ir también a ver a la gente, a saludarse, a tirar ese foto, Eramos todos nosotros Yo queríamos los globos morados, bueno queríamos la decoración morada, primero que todo la decoración nos las hizo, la que era mi pastora, y Emanuel, que es el hijo del pastor de la congregación, de la congregación que pertenecía a Ale, y decoró precioso, hizo unos jugos morados preciosos, pero como siempre, bueno todo, claro, en cada etapa las cosas son caras, había que comprar los globos Venía una amiguita mía que trabajó conmigo como cantinera, la que me enseñó a hacer cantinera, me trajo los globos de la bodas, porque se le pedí a otra amiguita mía, que era muy amiga mía, y me dijo que no Y ella está en Estados Unidos, y la otra que venía de Perú, me dijo, Anés tranquila, yo te llevo los globos, me dijo, si me hubiese dicho antes, me hubiese llevado muchísimas cosas, pero me lo dijiste así, dos días antes de ir para Cuba, y fue todo corriendo Pues, ¿quién lo dice usted? Y el día me trajo los globos, que todo el tiempo viene la manifestación de Dios en las manos de cada persona, y pues nada, caballero, tuvimos una boda preciosa, al otro día, nos casamos ese día, y al otro día, al otro día que nos fuimos con el novio Ah no, al otro día pues... Al otro día después que nos casamos fue que nos tocó, no, al otro día alcanzamos, y al otro día fue la clima de miel Ah sí Pues nos fuimos para Varadero, en Varadero todo maravilloso Bueno, pues después que nos casamos, vinieron muchos cambios en nuestra vida, muchísimo, muchísimo, pues al cambio de trabajo Empecé a cambiar de trabajo, pues estaba buscando mayor economía, porque, ustedes saben cómo es la cosa, trabajar para el Estado nunca ha sido dinero Y empecé a trabajar en un lugar que mi esposa le puso los picapiedras, porque era literalmente haciendo materiales para la construcción O sea, nos llevaban las lomas de... ¿cómo se puede decir eso? De arena de piedra De arena de piedra Todo eso, para que después la gente viene a comprarlo y verla a construir esa historia Bueno... Dos semanas Dos semanas Dos semanas, porque el problema es que el dueño del negocio le decía a ellos que le pagaban, que él iba a pagar un dinero y al final le pagaba otro Le decía a ellos que había tanta cantidad y que por esa cantidad iban a cobrar esto y al final no le pagaban lo que tienen que pagarle Pero bueno, ahí empezó la transformación de mi esposa en esa época Con respecto al trabajo, después... un día vamos a hacer una amistad mía, no fue con eso, ¿no? Después yo seguí en el trabajo, porque ese es otro trabajo, no me combinan Porque no estaba ganando dinero y me estaban acotando demasiado Y un día vamos a hacer una amistad mía, es el mejor papero que una coja, el caballero, se llama Emilio Y entonces... vamos a ir a seguir y mi esposa le dice, ¿pero tú sabes pelar? Es que a mí se me va, se me va, que yo sabía pelar Y después dice, ¿pero tú sabes pelar? Y entonces, sí, 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 yo sé pelar Ah, bueno, pues vamos a empezar a pelar y ya Yo voy yendo para Guanajacoa ¿Cuántas veces digo? Ah, dos veces a más Como dos veces a la semana, para aprenderte los pelados que había nuevos, ves, porque... Yo sabía pelar, pero bueno, no a la... a como estoy ahora, ves, que estoy pelando muy bien ahora Que se dedica a eso, lo que quieres hacer Un día a casa de la amistad de Ana y ya y yo supe que ya le sabía pelar Digo, ¿pero si tú sabes pelar? ¿Tú tienes un tesoro en las manos o tú puedes tener tu propio negocio en tus manos? Y pues nada, Alejandro empezó a ir a casa del amigo de él, se perfeccionó lo que ya él sabía Y ya después, pues montamos el negocio ¿Puedo abrir el negocio de la barbería? Sí, pues el negocio de los dos, pedía peluquería Vendimos todas las cosas que había aquí en la sala, que fue los muebles La bicicleta también Y la bicicleta mía también La parte de mi esposa, pues ya la mía estaba montada allá Compramos los espelos Y compramos el sillón mío El sillón mío Que lo vendimos cuando salió embarazada de Alejandra Lo vendimos con la idea, bueno la idea era comprarnos un cuchón nosotros Pero bueno, los planes son de Dios, los planes no son de nosotros Y pues con ese dinero me voy a comprarnos un cuchón nosotros Porque tampoco teníamos el dinero completo Pues lo que hicimos fue que compramos un cuchón para Salem Y la capa de Salem Empezamos a repartir tarjetitas Y yo hice antes de irme del otro trabajo Empecé a imprimir cantillas Bueno, todavía tenemos tarjetitas de conto aquello Y bueno De conto aquello yo cobraba un CUC que eran 25 pesos cubanos Y era... estaba bien Y estaba bien Y estaba embarazada No, yo empecé, estaba orándole al Señor Para ver cuándo era el tiempo de salir embarazada Porque tenía miedo que salir tiempos Vaya, te pedo saber Dios Que fuera el tiempo de Dios Porque sabemos que el tiempo de Dios es perfecto Y cuando yo estaba orando por el Señor Para ver cuándo era el tiempo de Dios Y yo estaba embarazada Si, porque ella quería salir embarazada en Diciembre Para después de ese año O sea, esos nueve meses Si, yo quería como que esperar un tiempo, ¿no? Y dije, bueno, ya para Diciembre Eh, estaré embarazada en Diciembre A ver, ella está embarazada Ya está embarazada Eso es... Yo parí en Noviembre Déjenme decirles, mil gracias a Dios Mis dos únicos embarazos Son mis dos hijas Y... Pues... Yo nunca había estado embarazada No conocía nada De qué cosa había estado embarazada Y yo sospeché Porque tú le cogías para leche Y a mí me encanta la leche Y el último gusto de ir a leche Me dio asco Y le dije, vale, esto está raro Y a él también le pareció raro Porque sabe que me gusta mucho la leche Y... Estaba embarazada Ya... Sale... Uy... Y pues nada, caballeros Estaba embarazada De hecho, es una que ven aquí Hice un embarazo malísimo Tuve que dejar de trabajar También porque estaba en una peluquería Al momento que yo Que confirmamos que estaba embarazada Empezaron todos los síntomas Recogí asco a todo Todo me daba asco La comida había que cocinar en el patio Con una extensión Eh... Yo... Lloraba muchísimo Porque todo me daba asco Para comer Tenía que traerme la tarde Tenía que ponerme la comida tapada Para yo no saber que iban a cocinar Porque si no Me daba a veces vomitar Cada dos horas tenía que comer Porque a las dos y uno Yo estaba vomitando No, 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 no Un dilema Y ahí fue que empecé Y ya me tocó la cocina a mí Ya para toda la vida Aprendió a cocinar Ya le sabía, ya le sabía cocinar Dicen que él sabía Él sabía algo Yo me perfeccioné pues Pero te perfeccionaste Cuando me daba asco Pues el hábito El hábito como dicen por ahí Hacer monje Claro Yo cocina riquísimo Como dice él para toda la vida Porque cocina riquísimo Y ya Y como yo no podía Ni acercarme a la cocina Yo no podía hacer nada caballo Me daba todo el tiempo acostada Porque todo me daba asco Eh... Pues... Mi esposo se perfeccionó Ahora es un cocinero El segundo que hice Y... ¿Qué más? Bueno pues empezamos a vender yogur Sí Esa es una raba muy fuerte Pues decimos ¿Cómo vamos a pagar las ganancias? ¿Cómo vamos a pagar todas las cosas que necesitamos pagar? Comprar una cuna Comprar coche Comprar todas las ganancias Y la opería En aquel entonces Estaba empezando Ese negocio estaba empezando Quiere decir que no generaba ingresos suficientes para... Para hacer todo lo que tenemos que hacer Para hacer todo lo que tenemos que hacer Para hacer todo lo que tenemos que hacer Me daba ese dinero también para... Compramos... Miren... Compramos dos gaveteros Compramos... La cuna La cuna Que no teníamos el dinero al ver entonces Y apareció una muchacha Y nos... Compramos la... La cuna Compramos... Bueno... El caballero Miren el sustento de todo ese tiempo Ah sí Todas las cosas que hacían falta La alimentación Todas esas cosas durante un año Y lo último Lo último Lo último que compramos fue... El televisor Fue ya soltándolo todo Que nos quedamos Esperale Se te pidió decir algo Compramos el televisor Pero también Compramos el sillón de la barbería Ah sí Que el sillón de la barbería Le prestaron el dinero a mi esposo Mi suegna y mi suegro Le metaron el dinero a Ale Y así fue como él compró el sillón de la barbería 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 Y después... Fuimos doblando el dinero Y así Todo eso hicimos caballero Como que era el yogurt Tuvimos que dejar el yogurt Porque la cosa se puso malísima Malísima Y después... Vino una pandemia Y bueno... Se puso peor todavía Todavía Y entonces Ya estaba trabajando Suelen estar más grande Nuestra vida se estaba... Desenvolviendo Desenvolviendo Y de momento Me entró un hambre desaforada Y yo con tremenda hambre a toda hora Y yo le dije Ale Yo que no era porque estoy embarazada Y yo Tú vas a ver Tú estás embarazada Y bueno caballero En Facebook Me dio asco El último guche de la leche Me dio asco El último guche de la leche Me dio asco El último guche de la leche Me dio asco Y me hice un test de embarazo Y dio positivo Pero ese mismo día Que me hice el test de embarazo Yo me empaché E hice una gran semana de digestión Acuérdate que hasta me desmagica Hasta me desmagica Vieron con esa mala digestión Y yo decía Yo no puedo creer Que yo haga esta barriga mala también Pero bueno Y esa barriga se ve bien Comía de todo Todo lo contrario Las mujeres saben Que todos los embarazos No son iguales Y bueno Después nació Alejandra Ay que rico No tengo un papá No tengo un papá Mira Alejandra Me hay que dar un besito No tengo un papá Tenemos unas niñas muy cariñosas Y muy lindas Caballeros Entonces Pues nada Después Nació Alejandra No tuvo un parto tan malo Como el de Salem Pero tampoco fue tan bueno Pero bueno Nada Ya después ustedes saben Como es nuestra historia Nos conocieron El canal de Youtube Y según nos han visto Avanzar Aquí en Youtube Así que nada Ya llegamos a los mis suscriptores Caballeros Así que estamos muy agradecidos A todos ustedes Por favor Suscríbanse Comenten Compartan Dale like Dale like Si quieren conocer Aún más de nuestra historia Nos ponen preguntas Nos ponen preguntas Y en otro video se los respondemos También tenemos el video de nuestra boda Tenemos el video de la luna de miel Si caballeros Si caballeros Si quieren conocer más Si quieren saber cómo Dios se glorificó en nuestras vidas En esa etapa de nuestra vida Pues díganoslo en los comentarios Y también le hacemos un video Que se los ponemos ahí Para que ustedes vean Lo maravilloso que ha sido Dios Para nosotros en cada etapa de nuestras vidas Si les gustó el video Por favor caballeros Suscríbanse Comenten Compartan Denle like Denle like Denle like al video caballeros Y nada Nos vemos en el próximo video Chao familia Hasta la próxima Chao 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 Si les gustó el video Por favor caballeros Suscríbanse Comenten Compartan Denle like Denle like al video caballeros Y nada Nos vemos en el próximo video Chao familia Hasta la próxima Chao 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 ¡Ah, ah, ah!